El título de la ponencia es Papel del Proecima Q10 en la Fisiopatología de la Fibromialgia. El doctor Cordero es profesor de investigación del Focorado de la Facultad de Ontología de Sevilla, miembro del Grupo de Estudio de Fibromialgia de la Sociedad Española de Reumatología, miembro del Comité de la Junta Andalucía para el Proceso Asistencial Integrado en Fibromialgia del Servicio Andaluz de Salud, responsable del Grupo de la Junta de Andalucía en Biopatología y Estrés Oxidativo de la Línea de Investigación en Fibromialgia y Fatiga Crónica, con colaboradores nacionales e internacionales en las que ha publicado numerosos artículos en revistas internacionales, así como varios capítulos en libros internacionales sobre fibromialgia. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias. Ante todo, agradecerles a todos que hayan venido a ver mi ponencia, porque, bueno, vengo desde Sevilla y una de las cosas principales que tenemos en mi grupo es un poco promover la investigación que se está haciendo allí y que los pacientes entiendan que, bueno, no están solos y que se está avanzando bastante en la investigación en su patología. El tema del coenzima Q10 es un tema que ha dado mucho que hablar. Sobre todo lo que quiero enseñarles es que el coenzima Q10 no es un elemento que ha inventado ni vea, ni ese tipo de cremas, ni complejos vitaminicos, sino que es una molécula que tenemos nosotros en el cuerpo y ha sido el centro de nuestro campo de investigación. Para eso vamos a centrar la conferencia en tres partes. La primera, sobre qué es la mitocondria, que es el receptáculo principal donde se resta con el coenzima Q10. El segundo punto, sobre las enfermedades mitocondriales, es decir, qué sucede cuando una mitocondria falla. Y el tercer punto, sobre el papel de la mitocondria en la fibromialgia. Este es el primer campo. La mitocondria tenemos que verla desde el punto de vista de las células. Si miramos una célula interiormente, vemos que es como el cuerpo humano, es una especie de cuerpo con sus propios órganos dentro, de los cuales uno de ellos es la propia mitocondria, que se la conoce como el pulmón de la célula, porque es la que se encarga de desarrollar la respiración de la célula. El origen de la mitocondria date hace muchos años porque en un principio se pensaba que era un órgano normal de las propias células, como el núcleo, el retipo endoplámico, hasta que se descubrió la posibilidad de que fuera un órgano externo, denominado procariota, un tipo de bacteria, que hace millones de años estableció, por decirlo de alguna manera, una relación, un matrimonio con las células, aportándole una serie de elementos a las células y las células al organismo procariota, en este caso una bacteria, por ejemplo, le aportaría a ella. Esa relación se conocía como teoría endosimbiótica y la desarrolló la doctora Elizabeth Margolis, que ha sido recientemente. La mitocondria tiene una estructura muy característica. Tiene una doble membrana, la membrana externa y la membrana interna. La membrana interna es de vital importancia para nosotros y la función básica de este órgano es la producción de ATP, que es lo que conocemos como energía, la regulación de la amniostasis, es decir, es el policía el que controla que todo vaya bien en la célula, y el control de la muerte celular. Vaya hombre. Bien, en el interior de la membrana interna, esto de aquí, que forma las criptas características, se desarrolla una de las principales actividades energéticas de la célula, que es la cadena respiratoria mitocondrial, que descubrió este señor, otro guardo, y ganó el premio Nobel gracias a ello. Está formada por una serie de complejos proteicos denominados complejos mitocondriales, complejos 1, 2, 3, 4 y 5, que se llaman así, con números romanos, y lo que hacen es transmitirse mutuamente electrones de unos a otros hasta llegar a producir la molécula de ATP, que es la energía. También es la principal productora, debido a esa actividad energética tan grande, la principal productora de radicales libres, ya que esos electrones llegan a quedarse un poco desapareados, ¿no? Cuando un electrón se desaparea, forma una molécula que se llama radical libre, que ataca a otras partes de la célula. ¿Por qué la mitocondria es la principal productora? Porque entre los complejos 1 y 3 es donde se desarrolla el mayor aporte de esos electrones. Para que esos electrones no se queden sueltos, no se queden desapareados, existen los llamados transportadores. Uno de ellos, el más importante para nosotros, es el complejo 1-Q, entre el complejo 2-3, es decir, el 3-3 es de los dos primeros transportadores, como es el citófono 1-C, que es el complejo 1-3 al común. Para que lo entiendan, es más que, entre una forma geológica, los cambios que van a cortar los mayones necesarios para producir el producto final, que es la energía para nosotros. Y aquí hay una molécula, es una molécula de cartel límico formada por un niño quinónico, una cola isoprenoide. Este límico quinónico se forma a partir de una serie de 10 genes, de minogecoc, y al final de la formación del anillo quinónico interviene una ruta metabólica bastante enrevesada, de otra forma es la cola isoprenoide, la une, y ya tenemos la molécula de colésima Q. Esa cola dependerá en el organismo de la longitud que tenga. La cola está formada por estructuras pequeñas, esas estructuras, cada organismo tiene un número de ellas. En el caso de los humanos, tenemos 10 estructuras, por eso se denomina el caso nuestro, coenzima Q, 10. Fred Strain fue el descubridor de esta molécula, y un año más tarde, Carl Parker descubrió la estructura de la molécula. Pero fue este señor de aquí, Jamparo Litarro, el que hizo el descubrimiento que a nosotros nos interesa más. Descubrió el primer grupo de pacientes que presentaban una deficiencia de coenzima Q. Era un grupo de pacientes con cardio-hepatías. Estas son las principales funciones que tiene el coenzima Q. Para que lo entiendan, lo voy a explicar brevemente. Transporte de electrones en la mitocondria, transporte de electrones fuera, regulación, digamos, de la entrada y salida de elementos de la mitocondria, ya sean de desecho o productos energéticos. La regulación de las propiedades físico-químicas, la regulación del acoplamiento de las proteínas que forman esos complejos. Esos complejos son como edificios y hay que construirlos. Para eso hacen falta ladrillos, cemento y todo eso. Eso se encarga, el coenzima Q, de transportarlo al interior de la mitocondria. Y sobre todo también es un importantísimo antioxidante, uno de los principales antioxidantes, no el único, pero sí importante de la célula. Y además, está considerado como una de las principales herramientas para el diagnóstico correcto de una enfermedad mitocondrial. Prácticamente todas las enfermedades mitocondriales descritas presentan deficiencia de este elemento. Pasamos a la segunda parte. Aquí se juega cuando una mitocondria falla. Una enfermedad mitocondrial no es más que la alteración en la función o estructura de la mitocondria en un organismo. Este señor de aquí, Rolf Luke descubrió en 1962 el primer caso de patología mitocondrial. Desde entonces se han desarrollado, bueno, se han descubierto 150 enfermedades de las cuales se conocen ya sus mutaciones. Porque la mitocondria además cuenta con una característica, y es que tiene en su interior su propia molécula de ADN. Claro, es lógico, si según la teoría endosimbiótica era un organismo aparte, tenía que tener su propia molécula de ADN. Por tanto, en la célula tenemos el ADN nuclear y el ADN mitocondrial. Cuando se produce una mutación en el ADN mitocondrial, tenemos una patología mitocondrial. Pero, fijaos en la cantidad de órganos que tenemos que presentan susceptibilidad de fallar cuando la mitocondria falla. Fijaos en los músculos, debilidad, hipotonía, calandres, dolores musculares, es decir, parecen síntomas que son muy similares a los que presenta un paciente con fibromialgia. Esta es otra característica principal de la patología mitocondrial. Es hereditaria, no contagiosa, suele ser causada por dos opciones, y aquí hay que dar en cuenta una cosa. Para que una mitocondria funcione bien, hacen falta dos moléculas de ADN, la suya y la del músculo. Es decir, las dos moléculas de ADN lo que hacen es formar a esos complejos de la cadena respiratoria mitocondrial para que hagan el correcto transporte de electrones y, por tanto, produzcan la energía de la molécula de ADN. Una mutación de ADN de ADN